Mejor son dos que uno. Cuán difícil es transitar en esta vida solitario. La palabra del Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. También dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero no solamente la pareja está para disfrutarse mutuamente el cariño, las caricias y los beneficios que puedas tener de tu cónyugo, sino que también estás allí para ayudar a levantar a tu compañero en el día de su caída. En el libro de Ecclesiastes 4.9 al 10 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante.